Si tú me quieres tener yo mucho más a ti Dejate querer mi reina y serás muy feliz Déjame decirte que te quiero, que te adoro y que te extraño y que vivo es por ti Pero hay veces que quiero y no puedo estar contigo porque hay cosas que pasan así Ay, más lejos no quiero estar, yo no me vuelvo a dejar más de ti Ay, ella es, ella es la que a mí me da el amor que yo quiero conservar Y ella es, solo ella es la mujer que pa' mí solito quiero tener Y cada día la quiero más y ella me quiere también Al campo voy a buscar flores del atardecer Y al campo voy a buscar flores del atardecer Y ella es, ella es la que a mí me da el amor que yo quiero conservar Y el amor que siempre conservo es el de mi linda Pechi Ay, mi amor Jalito Javier Bustos ¡Qué sonido tan bacano! Carlos, Luis y Jaime Arce De la Florida a Doña Clemen José Manuel Pinzón y Miguelito Char ¡Vamos pa'lante! Ay, la magia de tu belleza me hace enternecer Solo tú eres la riqueza que quiero tener Siempre me verás ahí en tu vida y será Dios el que decida lo que pasará Porque tengo claro que eres linda, que me gustas, que me encantas Y que un día será, ay, la que me quiera también Sé que serás mi mujer, me amará Ay, ella es, ella es la que a mí me da el amor que yo quiero conservar Y ella es, solo ella es la mujer que pa' mí solito quiero tener Y cada día la quiero más, que ella me quiere también Al campo voy a buscar flores del atardecer Y al campo voy a buscar flores del atardecer Y ella es, ella es la que a mí me da El amor que yo quiero conservar Mauricio Galopre ¡Ay, mi hija Martín, mi hermana linda! Y ella es, solo ella es la mujer Que pa' mí solito quiero tener Y el que no cambia de rumbo ¡Porque Luis Alfonso López!